Ya no quiero caricia sin piel, ni besos de ayer, ni abrazos vencidos Ya no quiero buscar un te quiero, ni un casillero de objetos perdidos Ya no quiero temblar en enero, en pleno verano morirme de frío Ya no quiero alejarme algún tiempo, despertar y caer al vacío Ya no quiero perder mi raíz, preguntar por qué a mí no tendré merecido O enredarme en un sueño sin fin, no te deba morir para echarte al olvido Ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando flores en el río Ya no quiero perder mi raíz, preguntar por qué a mí no tendré merecido O enredarme en un sueño sin fin, no te deba morir para echarte al olvido Ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando flores en el río Flores en el río Flores en el río Flores en el río Oh, 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 oh